Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Don't Stop Together, Together, andan con Fede Lobo. Hola Fede. Hola, ¿cómo estás Nadia? Pues aquí todo tanto de conseguir piedras, fíjate. Oye, pues muy bien. Yo te giro de gran utilidad, tablas como los troncos pero planos. Bueno, pues la idea de hoy es seguir sobreviviendo, a ver hasta qué pinche día llegamos. Espero que lleguemos a un buen plano porque está muy cañón, ¿eh? Semillas, comers. Comers. Ya no me queda mucha comida. Ya no me queda nada de comida. ¿Para qué nos servirán las pepitas de oro? Sepa la madre. Corazón Teltail, resurrección de un amigo fantasmal. Un guato curativo. Corazón Teltail. ¿Cómo, cómo, 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 cómo este... Ciencia. ¿Todo? Combate, lanza. Madre hielo. Bueno, ¿qué necesitamos para la lanza? ¡Encontré hielo! Listo, cuerva. Cuerva, ¿eh? A ver, me voy a hacer la cuerda de una vez aquí. Aquí la podría hacer, mirad. Hiela tejida y delante. Muy bien, ahí está la cuerda. Combate o... Estructuras. Vaya de madera, cementos, pero vaya de madera. Me voy a hacer una lanza Usa el extremo puntiagudo ¡Órale hijos de la chingada! ¡Ya llegué cabrón! ¡Órale perros! Los voy a matar ahorita hijos de la chingada Voy a matar a estos pinches patos Bueno pues puedo matar arañas Voy a utilizar el carbón Voy a regresar para que no se haga de noche ¡Carbón! ¡Carbón! Oye yo tengo un carbón ¿Te lo doy? Sí, mejor échalo ahorita al... ¡Saldese! Ok A la foqueira Voy, déjame voy de regreso porque estoy lejillos Tengo una lanza Mira, mira Una lanza, orca de jardín No tengo ni puta idea para que sirve todo esto Entonces Hay que hacer una pala, dicen que ayuda mucho con la comida Úsala en las hierbas que dan vallas y replántala cerca de la fogata Amor, la fogata Ah, aquí está Ahí ponle... Ahorita que se esté apagando le pones este carbón Ok Necesitamos un baúl para empezar a guardar cosas, ¿no? ¿Cómo se construyó el baúl? Necesitamos... Mira, ¿has probado, amor? Este... Meterte aquí Aquí te dan más recetas cuando te acercas a esta madre Ok, ahorita chico Hay que salvar a búl Bueno, es un cofre, dice un control resistente Usa una máquina de ciencia para crearlo Son tres maderitas, tres tablas Pues aquí está ese también Oh, comida Granja Hace crecer la semilla más rápido Usa un motor de alquimio para crearlo Ah, pero tenemos estiércol Sí, no, no tenemos estiércol ¿Y el baúl cómo lo creas, dices? Con tablas Pero no solo se consiguen las tablas Las tablas las hacemos, amor Si quieres, este... Las hago yo ¡Ay, el carbón! A ver Las hago yo, las tablas No te preocupes No te preocupes, baby No te... No... Ok Como los troncos pero planos, dice ¡Eches mamadas, neta! Ya tengo tres tablas Voy a ver qué tanto se puede cocinar aquí Así es Yo te cubro, nena Yo te cubro Yo voy a... A protegerte siempre Me parece que tengo que poner La cámara abajo, ¿eh? Vita de oro Porque siempre la están poniendo De este lado Torcha Perdónenme, muchachos Por el piso detenido No poner atención en eso Ahora sí Te seguiré cuidando Mira Las zanahorias se pueden cocinar también ¿Ah, sí? Aquí tengo más... No, la madre no las tengo A ver Zanahoria asada Ahorita terminando Agárralas Agárralas Para que las pruebes ahí ¿Ya comiste tú? Ya, no Ahorita zanahoria no Pero me comí las vallas asadas ¿Tienes este... Ah, he recibido como un regalito Un cofrecito ¿Tienes este... ¿Tienes ramitas? Ramitas, claro que sí Aquí hay ramitas, mira Ahí están Ok, es para... Es para el fuego Las voy a guardar Pero es para que se lo pongas En el foguito Puedo hacer el cofre Un contenedor resistente Quiero crear mi granja ¿Pero cómo...? ¿Cómo planto? A ver Mira, aquí voy a dejar el cofre Ah, genial Nomás podemos poner Seis cosas adentro Amor, lo hubieras puesto En otro lado Ahí está horrible ¡Ay! Bueno, pues es que lo puse Sinca de la antorcha Bueno, voy a... Voy a guardar unas papitas de oro Porque probablemente sirva Para algo importante Y las rocas también Las voy a guardar aquí ¡Amor! ¿Qué? Estás ocupando todo el espacio No es cierto A ver ¡Ay, mira! ¿Qué? Podemos comprar cosas Con pepitas de oro ¿Ah, sí? ¿En dónde? No sé Este... ¿Qué iba a hacer yo? Buscar estírcol, ¿verdad? Vamos a buscar estírcol Oye Oye, se hace lo que podemos hacer Podemos ir los dos juntos A alguna parte del mapa Como nueva Para explorar Y creamos una fogata ahí Pues hasta arriba Hay un chingo de... De rocas Hasta abajo Hay un chingo también Eh, ok Te voy siguiendo Entonces hasta abajo Ok, mira Ven Vamos Dice que las maderas Sirven más que las ramitas ¿Ahí está? Sí En la fogata ¿Ya me sigues? Sí, te estoy siguiendo Pero estoy agarrando este... Estoy agarrando maderitas Y todo eso Por si acaso En la noche Tengamos pedos de iluminación Ok Yo también Pues ya con esto sobrevivo Aquí estoy Aquí podemos minar ¿Cuál es la diferencia Entre el uso de rocas Y el pedernal? ¿Las rocas sí se usan o no? Las rocas son para la hoguera Y el pedernal es este... Para crear tú tus cosas Ah, ok Tú agarres el oro Probablemente lo podamos cambiar Después por algo No sé por qué Pero... Tengo un pico ¿Quieres uno? Aquí tengo Es que se me hace Que alguien tiene que ir A buscar cosas nuevas Como... No sé Como el pinche... Como el estiércol El estiércol ¿Qué pedo? Es que primero Necesitamos crear nuestras armas Para poder ir a matar Por ejemplo A los cerdos A las avispas A las abejas Yo tengo un arma Y todas esas cosas Ajá Pero tengo poquita salud Y no sé cómo... Cómo hacerme salud Yo no tengo pico Es que estoy ya Unes en el tiempo Recogí... Mira, podemos hacer un arma De combate Una lanza Ay, necesitamos cuerda Armadura de hierba La cuerda, amor Eh... Ponte a explorarla ¿Cómo se llama? La máquina de ciencia Porque ahí viene Todo eso para hacerlo La cuerda, por ejemplo La puedes hacer con... Con hierbita Ok En hierbas La madre A ver, pues se me hace Que va a explorar, amor Mira, si aprietas La barra espaciadora Cerca de cosas Lo agarra por default Solito Está bien En chinga loca Ah, si le agarra todo Lo que acabas de hacer Sí, de una por una Sí, de una por una Pero la tienes que mantener Apretada Está bien Estiércol Y nosotros no podemos ser El estiércol Así, pues Vaya Cagando ¿Qué es esto? Eximilar mármol Sospechoso Ok Hay que crearnos La fogata, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿Tienes carbón Y tienes ramitas? Tengo Ramitas Tengo 15 ramas El carbón no tengo No tengo para la hoguera Necesito dos troncos ¿Troncos? Ajá ¿Tienes troncos? No A ver, sígueme Tengo ramas Sígueme Sígueme No vaya a ser Que nos separemos Voy Entonces ahorita Ahorita voy a sacar Los troncos Y le voy a hacer La fogata aquí Es como una roca Dijo Es como una roca Pero no es roca ¿O qué? Se parece Pero no Aquí lo voy a hacer Ok Bien Mira Aquí hay un chingo De piedritas Sueltas ¿Ah, sí? Muy bien Sí Un manche Tanto que nos costó Encontrar las pinches De esas Y ahora hay un friego Es que te digo Que hay que recorrer el mapa Porque si no Sí Hasta arriba también Hay un chingo De esas Sí Un chingo De esas Ah, es que Es que ya no tengo pico Por eso me dices Ok Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Ok Voy a comer ¿Tienes hambre? ¿O tienes comida? Tengo zanahoria asada Ok Pues ahí más o menos Que voy a crear otro pico Otro pica Otro pica Otro pica Ah, dice la pala Desentierra todo tipo de cosas Usa una máquina de sisa Para crearlo ¿Una qué? La pala Luego está el martillo Aplaza todo tipo de cosas ¿Qué más hay? La orca de jardín Remueve la tierra Ah, mira Con eso es que vamos a poder Crear nuestra granja La navaja Pero necesitas estiércol Para esa madre Sí, necesito ir a la máquina Del estiércol Para ver Para ver Ahorita, ahorita A ver Lo que estamos Ahorita que llegue la noche Voy a investigar Cómo chingados Encuentra ese estiércol Ay, es que dejé Mis pétalos por acá ¿Tienes pétalos? No, ya los Tiré diecinueve pétalos Se me olvidó recogerlos No manches amor Diecinueve pétalos Es para la salud A mí me hubiera salvado Eres un inconsciente Pero decía que estaba En el mal estado No importa Ah, bueno ¿Quién sabe? Pues yo me arriesgaba Bueno, ahorita voy por ellos No creo que tarde sea mucho En Con barba Me veo más varonil Me veo cabrón Mete la fogata amor Olé pinche ¿Qué? ¿Quién se hace que se va La ñonga ahorita? Mira, mira Mira, mira ¿Qué? 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 Mira, mira, mira Madre mía Hijos de la chingada ¡No! Oni madres Bendigos ¿Y tienes más ramitas En caso de que pase algo? Bueno, tengo una antorcha De emergencia Tú estás como Que en la locura ¿No? ¿Por qué? Sí, necesito comer pétalos Mira Y estás toda ida Sí, estoy toda Está bien padre Ahí está Voy a ver Voy a ver si puedo Comprar mis pétalos Que dejé como por acá tirados Ok Pero no creo Si me habría ido a la ñonga Pues yo voy a Ok Vamos a ver Dónde está el estiércol A ver Déjame ver el mapa Ah, sí Aquí están mis pétalos ¿Pero qué hago? ¿Me los como o qué? Sí, se comen Según ya Estiércol El estiércol Es un recurso Utilizado Y para los que me quedan Que se apría para El estiércol Es un recurso Es notable Dejado por cerdos Béfalos Cualeantes Y monos ¡Ay! ¡Me está matando amor! No, no, no Que no te maten Que no te maten Que no te maten No, en serio En serio Me está matando ¿Quién te está matando? Un mono Me está persiguiendo Amor, ¿dónde estás? Estoy Amor Amor, te estoy contestando Pero dime ¿Dónde está tu mono? Pues estoy Cerca de la fogata Cerca de la fogata ¿Dónde está la fogata? Pues hacia el sur ¿Qué tal? No te veo Estos petalos No me ayudan Con nada ¿No te subieron La salud? Me hacen sentir peor Creo que están Dañados Dije que Yo los probaba Ok, creo Dice Dice que puedo Quemar cosas Para recuperar La cordura Pero me está persiguiendo ¿Dónde está ese cabrón? Oiga, ¿dónde veo Mi cordura? Está en la parte De arriba Es el cerebrito ¿El cerebrito? Ajá ¿Qué cerebrito? Es un cerebrito Es un corazón El estómago Y el cerebrito Ah, es que me estaba tapando Nunca la vi en todo el juego Porque me la estaba tapando La La de esta de tu llamada De Kurs ¿Ah, sí? No, amor Me están matando el mono No puedo hacer nada Es que no veo ¿Dónde chingados estás? Pues sigo huyendo Hasta También una araña Algo así Me empezó a chingar Sí, esa madre Me está persiguiendo Y lo que hice fue Este Lo que hice fue ¿Cómo se dice? Es eso ¿Qué? ¿Qué hiciste? Lo que hice fue Correr así de madres Y este Y ya se le olvidó Que yo estaba ahí Estoy aquí en la hoguera Pero me está persiguiendo No me deja de perseguir Yo estoy en la hoguera Pero de arriba Porque me estoy muriendo de hambre No, amor Ya está valiendo No, amor Ya valió madres, ¿eh? No, amor No, manches No, me están persiguiendo Mal plan, amor Esta madre ¿Dónde estás? No, amor Me persigue Oh, fuck Pues es que estoy en el fogata de abajo Tú estás en la de arriba Ok, voy al fogata de abajo Tengo mucha hambre ¿Tienes comida tú de casualidad? Pac, 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 pac Dije que iba para abajo, amor Te lo dije No manches, no manches Bueno, voy para ahora Para la fogata de arriba Voy para la fogata de arriba Repito No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Cómo hace? ¿Cómo hago un pétalo de flores? Sigue corriendo Yo este Yo voy a Pues yo llevo un arma Pero Madres de aquí Que te alcanzo Pues tú lleva Lleva tu monito Hacia la La El portal Esto Esta madre Madre, me estoy cagando de hambre Tengo una sombrilla ¿Sigue el mono detrás de ti? Sí, amor No sé cómo hacer la madre esta de flores Acá estoy en el portal Aquí estoy, aquí estoy No veo el mono ¿Dónde está el mono? Aquí estoy, aquí estoy Sí, ya te vi Pero ¿dónde está el mono? Ah, no, no Ahí viene, ahí viene ¡Ay, mamá! Acá Ah, es esta madre Madre de puto Este Gracias Déjame No, se sigue Se sigue Ay, no No puedo ir a la máquina de ciencias Sigue chingando Yo creo que es con fuego esta madre A ver, pendejo Amor, pues No, 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 no es como ¿Puedes? Espérame, me está presionando esta madre ¿Cómo chingados lo ahuyento? Ya recogí las flores Y no me sirve de nada ¿Tienes comida? No me persigui antes Ah, es que se echaron a perder Las pinches flores Por eso no me funcionan Toma, aquí te dejo zanahorias Ok Thank yous Sigue persiguiendo esta chingadera Y no sé por qué Deja de perseguirme, cabrón Ataquen los ojos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, hijo de Bueno, ahorita Ahorita en Cuando sea de día Voy por más flores Para hacerme mi idea Esta de flores Pero no sé cómo Ay, mi cordura está por los suelos Amor Neceso ¿Tú no tienes flores? Aquí viene este cabrón Puta madre Aquí viene este cabrón ¿Cómo me lo chingo, amor? No, amor No tengo flores No sé ¿Y por qué nunca me subieron La salud, hijos de la chingada? ¿Y qué hace Barney? ¿Se lo van a comer? Eh, están matando a Barney Tienes que subir Que comer hongos verdes Cocinados Para que te suba la cordura Oh, fuck Ok Ay, Amor Ahora me está persiguiendo a mí ¿Quién te está persiguiendo? Oh, sí Pero ahora son dos Qué pedo Vamos a dar el fuguito Pero no entiendo Estos cabrones, amor Qué pedo, eh ¿Por qué chingados Nos están persiguiendo? Le voy a dar unos besos Está madre Vamos a estar corriendo Estos pendejos Toda la puta noche Tienes una antorcha, amor Por si necesitamos correr alrededor Y que estos pendejos Y que estos pendejos no nos chinguen Sí Pero necesitamos ponerle más lenita al fuego, ¿no? No, no, no Fogata, amor Perdón, este Esta, esta Antorcha ¿Tienes una antorcha? Porque nos vamos a estar moviendo, amor Muévete Amor, me están matando Amor, escúchame Tienes una antorcha No, amor La tiré sin querer Bueno, entonces sígueme Porque estos putos Aquí estoy contigo Entonces estos putos Van a estar chingando, chingando Amor, el frío quema Me estoy muriendo Vamos a la fogata Vamos a la fogata mejor Es que si estamos quietos Estos putos Nos van a seguir persiguiendo No, vente No están ¿No? No están ¿Tienes, este Lenita? Sí, amor No, no te creas Shiger ¿Qué? ¿Qué? Me mataron, amor No alcancé No encontré mi ensandador En la desesperación ¿Y por qué? ¿Y por qué te alejaste? No, estaba aquí en la aldeja Pero me persiguió Puta madre Y aquí viene este pendejo Ese wey está como Van a ver Cómo construimos Un corazón para nadie Ay, no Qué horror ¿Por qué? ¿Por qué nos dejan de persiguir? Pero ve Ya no nos persiguen A mí sí Este Madre mía Cómo construyo El corazón para nadie ¿Y para qué sirve Embrujar las cosas? Ni idea Y estuve embrujando Todo ¿Y quién sabe qué chingas era? Oye, pero si soy fantasma ¿Puedo recorrer el mapa De agrafas? A ver, vamos a ver Voy a recorrer el mapa Para darte visibilidad Corazón Telltale Resurrección de un amigo Fantasmal Ok, tengo que ir por una Por una araña Pues voy por una araña Recoger Bernie Recoger un sededor de huilo Examinar el esqueleto No sabría bonita No tienes comida Recoger Bernie Putrefacción ¿Qué es eso? Bueno No, eso deja en el piso Recoge a Bernie Es mi oso Lo voy a guardar en el baúl Sí, o sea Las esas te persiguen Por la cordura Por eso necesitamos crearnos Lo que te preguntaba Era de que Si podías acercarte A la máquina de ciencias Y ver cómo se construía Una corona de pétalos De florecitas Pues Porque yo no podía entrar Simón, Simón No, no puedo recorrer el mapa Creo Sí, no lo puedes recorrer Híjole Este, pues tengo que encontrar Una araña Vete para arriba Y si encuentras una Me dices más o menos Por dónde chingados estás Oh, de chingados Eso de la cordura Eso de la cordura Es un pedito Es un pedito ¿Y solo lo tiene la morra? No, yo también lo tengo Oh Bueno, pues voy para arriba Para matar ahora Una Araña Y es lo único que nos falta Amor Para tener Es que tu corazón Yo vi Yo vi una araña Pero estaba dentro De este del gusano Que salías por otro lado Pero Aquí hay un amor ¿Me ves? ¿Para dónde te fuiste tu amor? ¿Dónde están los cerdos? O sea, arriba, abajo Arriba Ok, voy para arriba ¿Estás en las villitas? Sí ¿Dónde están los cerdos? Aquí los cerdos dejaron carne de araña De monstruo, digo Bueno, no sé si son arañas Ah, sí Embrujar Agua y agua De araña Sí, es como Este Es como una bola de pelos, ¿no? Puedo espantar a los monos A los cerdos ¿Dónde estás? Pues estoy buscando esas madres Pero no te hallo A ver, mejor veo Arriba Arriba ¿Dónde están las villitas? A ver, pon tu mapa Y ahí quédate quietecita Ay, qué triste, amigos 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 Dí la fe de que cocine la comida Para que se pueda alimentar ¿Ya ves? Otra madre ¿Dónde estás? No, amor En las villitas No son todos los cerdos No manches ¿Cómo viven los cerdos ahí? ¿Dónde estás? A ver A ver, pon... Pero no, no Quites tu mapa, amor Estoy ubicándote Amor, pero está bien, papá Solo caminas con el portal Hacia arriba Y ya luego, luego está En la esquina Izquierda Hola, Skarín Ay, puta madre No, no veo nada de eso Así que no... Bueno, a ver No me quites Te voy a buscar No, te voy a... Sí, ya lo quité Te voy a buscar y me sigues Mejor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú ahorita? Ah, pues según yo Por donde estás Tú es por donde hay panales Ah, ya sé dónde estás Ahí voy Quédate ahí ¿Qué pedo? Acabo de ver cómo crecía Un pino de la nada Creo que los panales Estaban por acá El caminito Donde no hay Está el caminito A ver Hijos de la chingada ¿Cómo joden? ¡Huevos, huevos, huevos, huevos! Estoy aquí en las panales ¿Dónde estás? Está disminuyendo mi cordura Pues yo también aquí Con los panales Y no te veo Aquí está Ven, aquí Ven Sigo desde lejitos Porque creo que la cordura es Me afecta la cordura, pues Ah, ok Bueno Son las mares de araña Pero no sé si está Lo que necesitas aquí Mira, aquí hay una araña Ok Y aquí hay un panal de arañas Aquí, son estos de aquí Es carne de monstruo Carne de monstruo No me dan No me dan lo que necesito Para curarte ¿Qué necesitas? Pues necesito una madre Que suelta las arañas Este, pero Ah, sí, son estas Son estas Ven, ven, ven Ahí está Esta de aquí ¿La seda? No ¿No? No, es como una madre rosita Como si se fue Que agarren rosa Uh, chala Ajá No, pues no sé Mira, amor Aquí hay un friego de Aquí hay un friego de florecitas Agárralas para ¿Piña? Agárralas Esas flores Agárralas para que Te puedas hacer tu De esta de Y ahora, pues ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tal madre? Ya se apagó Toda la luz, eh Pues sí, sí Ah, apagan la luz Cuando me acerco Ok Entonces me voy Mi cordura anda Por los suelos Sí, amor No manches Quiero que mejor Ya te regreses A la de esta Tienes que espantar A las harinas Para que salgan tripas Ay ¿Neta? ¿Espantarlas? ¿Y dónde están? Yo no veo a nadie Para espantar Pues espera que Espérate que salga De día, amor Y pues Vemos otra vez Como fregados Ya, yo sí soy DM Yo creo que no No tengo ni puta idea Recoger pétalos Hombre Espantar y luego matar Dice ¿Cómo? Espantar y luego matar Pues aquí hay Acá hay otra madre De arañas Aquí arriba A la verga Manches Me disminuí Cabrón La salud Y mi mente Está por los suelos Yo creo que Va a oler Verga otra vez Este A ver A ver Día nueve Día nueve Y nosotros Estamos muriendo De aquí Oh Esos tiempos Donde Talábamos árboles Y picábamos piedra Juntos Se han ido Juntos Aquí hay un puerco Se han ido Con el paso De los años Que tiempos Aquellos No Está muerto Ya perdóname Puerco Ya Aquí hay una madre De arañas Mira aquí Arriba Esto Me está pareciendo Un puerco Ah ya no Acá salieron Las arañas Mátalas Mátalas Ahí están Tiraron algo rosa Carne de monstruo Si Pero no es eso Es como caca Lo que deben de soltar Una madre así Pero no Tal vez no son las arañas La madre ¿Qué hacemos? Ah mira Podemos rotar el mapa Que cool Ya me estoy muriendo Pues es que No sé ni cómo ayudarte No sé cómo No sé cómo Mejor busca amor En el En Google Así me ayudas Este Busca en Google Corazón Telltale Telltale T Doble L Tale Sí como Telltale A ver Corazón 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 ¿Cuántos llevamos De capítulo? Pues ya es tiempo Si quieres Es tiempo De irnos Eh Dos Estarved Porque hay dos De ese juego Corazón dilatador Estoy viendo Esa cosa Es la glándula De araña Ajá ¿Y cómo se consigue? Déjame decirte Que la glándula De araña Este Fíjate que es un objeto De sanación Soltado por arañas Con un 25% de chance De lo contrario Soltarán seda O carne De monstruo ¿Ves? Tienes que seguir matándolas Utilizarla Restaurar Chupuntos de vida Pero es más efectivo Usarlas por un Cuento Curativo Como otros objetos Arderás Si se tiene cerca De una fuente de calor No controlada Ok Puede sanar vida Soltado por Pueden ser muchos bichos Muchos tipos de araña Y Yo digo que la sigas matando Hasta que la suelten Ok Pero si la sigo matando Me van a matar a mi Porque tengo nada de De salud Y nada de cordura Entonces Vamos a ver Cómo la hacemos En el siguiente episodio Hasta aquí Le vamos a dejar No Bueno Está bien Chicos Hasta acá Le vamos a dejar Esperamos que les haya gustado Mi Acá Mi convertidera Fantasmal Pero bueno Vamos a ver Cómo podemos recuperar La vida Recuerden apoyar Esta serie Con unos bonitos likes Y pues muchas gracias A ver A ver Qué tal Es verme fantasma A ver qué tal Nos va en el siguiente Nos vemos gente Muchas gracias Bye Bye